¿Habéis estado alguna vez fuertando...? A ti, perdón, perdón por este... Y de repente, me pasó con mi chica. De repente sonó un cuesco ahí como... Y digo, no... Digo, qué pedazo de... Te tuve que parar, ¿no? Digo, qué pedazo de pelo te has tirado. Y dice, no, no, es un pedo vaginal. Digo, perdona. ¿Cuentan menos o...? El otro día estábamos en el sofá, estábamos viendo Netflix y a mí se me escapó un pedo. Bueno, se me escapó. Hice hipopresivos para tirarme, ¿no? De esto que haces esfuerzo ya, que tienes confianza y de... Esto no se puede quedar aquí, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué haces, guarro? ¿No te habrás tirado un pedo? Digo, sí, sí, pero vaginal. Ahora, cuando vayáis a un ascensor y os digáis un pedo, hay que especificar, ¿no? Oye, ¿no te habrás tirado un pedo... anal? ¡Apáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Gracias!